En la sentencia del caso de los buzos mezquitos, el de Maud Morris y otros versus Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos homologó y otorgó plenos efectos jurídicos al acuerdo de solución amistosa alcanzado por el Estado y los representantes de las víctimas del caso. La Corte valoró positivamente el acuerdo logrado entre las partes. El caso se relaciona con las violaciones a los derechos humanos ocurridas en perjuicio de 42 personas pertenecientes a la comunidad indígena Miskí y de sus familiares, las cuales habitan o habitaban en el departamento de Gracias a Dios. Las víctimas del caso laboraban para empresas dedicadas a la pesca por buceo. En la realización de esta actividad, 34 de estos buzos sufrieron accidentes debido a las sumersiones profundas que realizaron y que le generaron el síndrome de descomprensión u otras enfermedades relacionadas con su actividad, 12 de los cuales fallecieron como consecuencia de dichos accidentes. Siete buzos misquitos fallecieron a causa del incendio de la embarcación Lancaster en que viajaban, provocada por la explosión de un tanque de butano. Y el niño, Lica Mendes Gutiérrez, fue abandonado en un cayuco por el dueño de la embarcación y a la fecha se desconoce su paradero. La Corte estableció que el Estado es responsable por la violación a los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, los derechos del niño, la protección judicial, al trabajo y sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias, que garanticen la salud e higiene del trabajador, a la salud y a la seguridad social, contenidos en los artículos 4.1, 5.1, 8, 19, 25 y 26 de la Convención Americana. En la sentencia, la Corte indicó que los Estados tienen la obligación de regular, supervisar y fiscalizar la práctica de actividades peligrosas realizadas por empresas privadas, que impliquen riesgos significativos para los derechos humanos, de adoptar medidas legislativas y de otro carácter para prevenir las violaciones de derechos humanos realizadas por empresas privadas, y de investigar, castigar y reparar tales violaciones. Adicionalmente, manifestó que las medidas que adopten los Estados deben estar destinadas a que las empresas cuenten con políticas apropiadas para la protección de los derechos humanos, especialmente cuando éstas afectan a personas que viven en situación de pobreza o pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, la Corte encontró que las víctimas se encontraban inmersas en patrones de discriminación estructural e interseccional, pues eran personas pertenecientes a un pueblo indígena. Se encontraba además en situación de pobreza. Uno de ellos era un niño. Algunas adquirieron discapacidades y no recibieron tratamiento médico, y no contaban con ninguna otra alternativa económica más que aceptar un trabajo peligroso que ponía en riesgo su salud, su integridad personal y su vida. El tribunal destacó que el hecho de que las víctimas pertenecieran a un grupo en especial situación de vulnerabilidad, acentuaba los deberes de respeto y garantía a cargo del Estado, y concluyó que se violó el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación previsto en los artículos 24 y 1.1 de la Convención Americana. En virtud del acuerdo, la Corte homologó las diversas medidas de reparación acordadas. Entre otras medidas, el Estado deberá brindar atención médica y psicológica integral y especializada a las víctimas y sus familiares, incluyendo tratamientos de rehabilitación, proporcionar becas educativas a las hijas de hijos y nietos y nietas de las víctimas, elaborar y difundir un documental televisivo, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, de desagravio y de compromiso de no repetición, publicar y difundir la sentencia, incorporar a los buzos miquitos y sus familias a los programas sociales, fortalecer el sistema de salud en la mosquitia, realizar medidas tendientes a garantizar una adecuada regulación, fiscalización y supervisión de las empresas pesqueras industriales, adoptar medidas estructurales para garantizar el acceso a la justicia, pagar las cantidades fijadas por el daño material e inmaterial. Accede a la sentencia de este caso en nuestro sitio web, Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo derechos.